Aleluya Aleluya Adoremos a Dios con mucho gozo En la obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje a ignorar Padre En la obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje a ignorar Llevando el mensaje a ignorar Padre Padre Adelante 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 No sabemos que no Adelante Y la obra del Señor Adelante 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 y la hoja de cerco Adelante 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 Yo ya sé que no, yo ya sé que no, llevando el mensaje y el corazón Yo ya sé que no, yo ya sé que no Yo ya sé que no, 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 yo Adelante Adelante Gracias Adelante Adelante Gracias Adelante y la obedecer Dios ¡Celabó Dios! ¡Celabó mi Padre! ¡Celabó Dios!